A mí sí me creó un sabor maluquito, amargo, amargo, amarquito, con el final de la era del profe Rueda. ¿Por qué? Porque no se fue porque quiso. Pues que lo dijo, lo acaba de decir en la conferencia. Y alguien así no debe irse porque quiere, debe irse porque quiere. Mire, él dijo, aquí lo cité, no quiero, no que quiero, sino que debo irme. Ahí hay cosas que no nos han dicho, pero bueno. Está bien, ahí está. Su conclusión. Mi conclusión, Juan. Final. Mi conclusión. Estoy de acuerdo, también me deja un sabor, porque más allá de ser un súper técnico, una personota y tuvimos una buena relación, no digamos que de amistad, pero si no buena relación en todo este tiempo. Y me quedo con la frase que cita a Steven, se va porque debe, no porque quiera. Y ya, desearle suerte a Lillo, que me parece un gran técnico.